Hola y bienvenidos, soy Victoria Miles de BeArgentina.com y en este nuevo video tutorial quiero mostrarte como agregar un botón de me gusta en tu blog en WordPress para que las personas que te visitan y lean tus artículos puedan muy fácilmente compartir tus contenidos a través de Facebook, quedaría así. En este caso para hacerlo sencillo lo que vamos a hacer es utilizar un plugin para WordPress así que vamos a ir a este blog, Organizarte Magazine, en este caso el panel está en inglés pero seguramente vos lo tenés en español vas a ir a Plugins, Add New, agregar nuevo plugin y vamos a buscar uno que se llama Facebook Like Button aquí me lo trae, voy a darle Install acá le digo Install Now y ya está instalado ahora lo que vamos a hacer es darle Activate Plugin y listo, el plugin ya está activado ahora lo que falta es configurarlo como ves, acá vamos a tener cuando el plugin está instalado este nuevo menú, aquí abajo vamos a ir a Settings bien, acá le vas a tener que agregar el ID de la aplicación si no tenés uno puedes registrar tu sitio en Facebook ese hipervínculo te va a traer a esta página vamos a ponerle en este caso Organizarte Magazine y la URL del sitio acá ya me trae el ID de la aplicación lo voy a agregar acá le voy a decir que lo publique en todos lados en la Home, en las páginas y en los posts la ubicación es, en mi caso yo prefiero ponerlo después del contenido cuando lo hayan leído y acá voy a elegir el idioma español bueno, acá podés poner más detalles vamos a grabar bien, ahora estamos aquí en Organizarte Magazine vamos a refrescar la página y vamos a ver cómo agregó aquí abajo el botón Me Gusta yo por ejemplo le voy a dar un Me Gusta y acá ya automáticamente menciona que me gustó este artículo y lo comparte en mi perfil en Facebook bien, eso es todo espero puedas implementar esto muy fácil y rápidamente en tu blog y puedas facilitarle a tus lectores compartir tus contenidos con sus contactos y amigos en Facebook gracias y hasta la próxima